Estás a punto de entender la verdadera profundidad del océano y algunos datos escalofriantes que seguramente no conocías. El día de hoy conocerás una increíble obra de arte hecha por Neil Agarwal, quien se tomó el tiempo de simular la profundidad de los océanos a través de una infografía. Y como sabemos que eres muy inteligente, coméntanos, ¿cuál crees que sea la profundidad del océano? A las respuestas correctas les daremos un corazón. Iniciando con la superficie a 40 metros, es la profundidad máxima a la que está permitido sumergirse durante una excursión subacuática de buceo. A los 100 metros bucear puede ser mortalmente peligroso, porque a esta profundidad comienza el síndrome de descompresión. A los 200 metros entramos en la zona del crepúsculo a 332 metros, lo más profundo que cualquier humano haya buceado, establecido por Ahmed Gavar en 2014. 828 metros, a esta profundidad estaría el edificio de Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. A los 1000 metros entramos en la zona de medianoche. Aquí ninguna luz solar puede alcanzar esta profundidad. De hecho, muchas criaturas de aguas profundas se las arreglan creando luz ellos mismos. A esto se le conoce como bioluminiscencia. A 2250 metros se encuentra el calamar colosal, que es la especie de calamar más grande conocida. Pueden alcanzar una longitud de 10 metros y pesar hasta 700 kilogramos. A 3600 metros es la profundidad promedio del océano, donde se encuentra el fondo. Pero nosotros bajaremos aún más, justo en la fosa más profunda, lo que quiere decir que aún hay más profundidad. A 3800 metros aquí se encuentra el Titanic, el barco del que todo el mundo conoce su historia. A 4000 metros entramos en la zona abismal. Aquí habitan animales realmente aterradores. La temperatura aquí está cerca de cero y muy pocos animales pueden sobrevivir a la presión extrema. A 6000 metros nos encontramos en la zona Adal, llamada en honor al dios del mundo inferior de los muertos, Hades. La presión aquí es como 50 aviones Boeing 747 que se encuentran encima de tu cabeza. Y como dato curioso, más personas han estado en la luna que en la zona Adal. A 6200 metros el USS Johnston se hundió en la Segunda Guerra Mundial y es el naufragio más profundo jamás encontrado. A partir de ahora veremos el océano casi inhóspito. La vida aquí es escasa ya que las condiciones extremas dificultan la supervivencia, pero no la hacen imposible. A 8,448 metros es la altura del Monte Everest, el punto más alto del planeta Tierra. El 23 de enero de 1960, unos 9 años antes del alunizaje, los humanos fueron a donde nunca antes lo habían hecho. Dos hombres, Jax Picard y Don Waltz, a bordo del submarino Trieste descendieron lentamente a la Fosa de las Marianas. Su objetivo era llegar al Challenger Deep, el punto más profundo del océano. La inmensa presión de las profundidades del mar significa que cualquier error significaría una muerte segura. Después de 4 horas y 47 minutos de ansiedad y claustrofobia, tuvieron éxito y se convirtieron en los primeros humanos en llegar al punto más profundo del océano con nada más y nada menos que 10,924 metros de profundidad. Increíble, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que las profundidades oceánicas han sido menos estudiadas que la superficie de Marte. Solamente se ha estudiado un 5%, por lo tanto, solamente la naturaleza sabe qué se oculta en la profundidad. Coméntanos, ¿qué crees que se encuentra en las profundidades marinas? Si te ha gustado este video, déjanos un like y suscríbete. Publicamos contenido muy interesante toda la semana.